El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis conmigo en la mañana, siempre muy honrados con su generosa sintonía, con su acompañamiento a través de ese espacio de noticias, recordar a nuestra audiencia, nuestras diversas posibilidades de difusión, las diversas alternativas que tienen ustedes para escucharnos, la señal abierta de Majestad Radio en Pichincha, Esmeraldas y Maraví, Pichincha 89.7, Esmeraldas 87.5 y Maraví 88.5, en Santo Domingo de los Áxilas, a través de Majestad Televisión y el Canal 3 de TVNED, en www.radiamajestad.com también es una alternativa que ustedes tienen, el resto del país y alrededor del mundo, y por cierto, en nuestra transmisión de Facebook Live, ya tenemos una interesantísima visualización a esta hora de la mañana, para empezar con mucha fuerza, obviamente bebiendo algo de café, ¿no? Cafecito buen día, permítanme, porque si no se me enfría, y la garganta se nos se nos complica. Así que en las fanpades de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestra nuestro portal, allí pueden encontrar toda la información que generamos aquí en la primera hora a través de la señal de la soberana del aire. Quiero darle, digamos, continuidad al tema que ayer motivó nuestro editorial, nuestro comentario de la víspera, respecto de un tema que me da la impresión, lo dije ayer, lo voy a ratificar hoy, lo debatí al final de la tarde, con José Antonio Emzún al día, nuestro espacio digital de las tardes. Yo no puedo concebir que, de verdad, no puedo entender cómo en el Ecuador hemos caído en el punto de normalizar, en el plano de normalizar, cosas que hoy se dicen, pero de una manera muy ligera, o sea, se pretende normalizar cuando se señala, primero, que esto siempre ha ocurrido, segundo, que para nadie es un secreto, o sea, eso, esa forma de normalizar por parte fundamentalmente de ciertos voceros a nivel político, a nivel de las autoridades, a nivel de las funciones del Estado, eso es lo que al final del día termina haciéndole daño al país. Si normalizamos el hecho de que legisladores, que no sabemos quiénes son, no sabemos porque no los dicen, o al menos no los denuncian, pero si normalizamos el hecho de que legisladores gestionen cargos públicos cuando eso está claramente prohibido en la Constitución y es una causal para que pierdan su condición de legisladores, de verdad, como sociedad estamos fritos. Mejor apaguemos el micrófono, apaguemos la luz, apaguemos la cámara, cerremos la radio, cerremos nuestras actividades y vámonos a la casa, y dejemos que en este país impere la ley de la selva. O sea, yo no encuentro otra explicación. Ayer, por ejemplo, durante nuestro programa digital, yo volví a hacer el ejercicio, la mirada retrospectiva que comencé a hacerle en este espacio ayer en la mañana, y me quedé corto. Me quedé corto porque, claro, alguien tuvo la gentileza de pasarme, pues, un dato que había sido publicado en dos mil dieciocho y que generó mucha polémica en su momento, porque fue a partir de la declaración de una autoridad del sector público. Digo, me quedé corto porque de esto hice una referencia de lo que había ocurrido hace un año con el caso del señor, entonces ministro de energía y recursos naturales no renovables, Carlos Pérez García, que le dijo a la propia asamblea, la Comisión de Desarrollo Económico, que había legisladores que llamaban para pedir cargos, y luego no pudo sustentar el señor ministro, semejante apreciación. Digo, me quedé corto porque el veinte de mayo, esto había sido en junio del dos mil diecinueve, lo del ministro Carlos Pérez García, pero me quedé corto porque, y ayer un internauta me pasó este dato que, como les digo, no lo recordaba, un dato publicado el domingo veinte de mayo del dos mil dieciocho, hace dos años, cuando ya era entonces ministro de agricultura y ganadería Rubén Flores, en una comparecencia pública había dicho que hay quien paga un millón y medio de dólares por ser ministro de estado, no sé si ustedes tienen en el radar esa declaración de Rubén Flores en su momento. Aquella declaración formulada en dos mil dieciocho, en un evento público que fue muy viral, que supuestamente había gente que quería pagar o que pagaba un millón y medio de dólares por un ministerio. Y esa declaración de Rubén Flores pasó de agache. El portal La República, pocos días después, el siete de junio del dos mil dieciocho, recogió igualmente una filtración de una conversación sobre la supuesta venta de un ministerio en millón y medio de dólares. La República publicaba lo siguiente, les voy a reiterar la fecha, que es importante que hablemos con las fechas porque de verdad que a mí me escandaliza esto. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mí sí me escandaliza. Yo no puedo normalizar este tipo de cosas. Y creo que uno de los principales errores que tenemos nosotros como sociedad, hagamos un mea culpa los ciudadanos, ustedes quienes hablan, hagamos un mea culpa. Uno de los principales errores es que este tipo de cosas ya no nos escandalizan, algunos no les escandalizan. Lo normalizamos, hablamos que sí que los políticos son corruptos, porque también tendemos a generalizar, ¿no? Y no ubicamos el hecho de que hay políticos buenos. No todos son malos, como hay servidores públicos buenos y malos, y estoy seguro que la mayoría son buenos. Pero resulta que nos quejamos y no actuamos. Cuando digo no actuamos, me refiero a que no exigimos, no demandamos que hay investigaciones para que este tipo de prácticas se terminen. El jueves 7 de junio del 2018, les daba yo la fecha, publicaba el portal La República lo siguiente. El audio de una conversación entre el asambleísta, entonces legislador Patricio Mendoza, quien renunció en 2019 para ser candidato a la prefectura de la provincia de Los Ríos, y alguien identificado como Rubén Olivo, en el que hablan del supuesto pago, por parte de Olivo, de millón y medio de dólares a alguien de apellido Troya, para ser nombrado ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lenín Moreno, ha conmovido las redes sociales. La filtración ha coincidido con un discurso del ministro de Agricultura Rubén Flores, quien en mayo, esto 2018, dijo en un discurso que hay sectores que pagan un millón y medio de dólares por el puesto de ministro. Flores, en una rueda de prensa, se refirió a las grabaciones. Hay dos videos, uno es el mío, que es tomado de un evento público con mis funcionarios, y otro es el que apareció anoche con otros interlocutores que hablan del tema del valor del ministerio, añadió Flores. El ministro dijo que el gobierno conoció en mayo sobre el video en el que el parlamentario Patricio Mendoza y otro interlocutor conversan sobre el supuesto pago de un millón y medio de dólares por el puesto del ministro de Agricultura. Mendoza es legislador de Los Ríos que llegó a la Asamblea Nacional en las listas del movimiento Creo, pero que abandonó la bancada para votar por las tesis del gobierno de Lenín Moreno. Tras conocer sobre esa conversación y su difusión en redes, Flores dijo que decidimos la estrategia de procedimiento para poder garantizar el debido proceso. Las investigaciones a cargo de la fiscalía tienen que darse. Ojo, por eso les digo que es importante las fechas. Hace dos años, 2018, ya hablaban de las investigaciones, como siempre. Anuncian investigaciones y en este país no pasa nada. El legislador Héctor Yepes había pedido en ese tiempo una investigación a fondo del caso al considerar que el gobierno ubicado a la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares políticos. Ahí hay algunos elementos, ¿no? En ese audio que se filtró, que fue muy viral, allá por mayo, junio de 2018, se hablaba de este señor Rubén Olivo, que no sabemos quién es, de Patricio Mendoza Palma, que como les digo, es un político riosense, fluminense, ha sido dos veces legislador, fue alcalde del Cantón Buenafé en la provincia de Los Ríos y fue recientemente candidato, el año pasado, candidato a la prefectura de la provincia de Los Ríos. Dice alguien de apellido Troya. En la provincia de Los Ríos todo el mundo sabe quién es, o sea, quiénes son los Troya. Marco Troya, que fue prefecto de la provincia de Los Ríos, su hermano que fue candidato igualmente a prefecto por la provincia de Los Ríos y que perdió las últimas elecciones. Allí, por ejemplo, se dio esta intención de que haya un relevo generacional en el cargo con la misma familia. Intentos fallidos los hubo, el caso de Marco Troya, por ejemplo, o de los Troya en Los Ríos, el caso de del alcalde del Cantón Yahuachi en la provincia de Guayas, Daniel Avesilla, que fue dos veces alcalde y que para las elecciones del año pasado postuló a su esposa, su esposa finalmente perdió las elecciones, al igual que Troya en Los Ríos. El caso de los Falqués en la provincia de Loro, Falqués padre que quiso ser perfecto, Falqués hijo que quiso alcanzar la reelección como alcalde, digamos, ese tipo de cosas también también pasan, ¿no? También están allí para el debate público. Pero digo, esto se conoció en 2018. Me quedé corto en lo que decía ayer, reitero. Y en la nota que acabo de dar lectura publicada por el portal La República, se hablaba de que la fiscalía tiene que actuar. Yo no sé si Rubén Flores, que en ese tiempo era ministro de Agricultura, presentó algún tipo de denuncia. Yo no sé si hubo legisladores como Héctor Yepes, que recoge la nota periodística. Él ha pedido, aquí dice, una investigación a fondo. No sé si él mismo lideró algún tipo de investigaciones. Ese tema también pasó de agache. 2018, ya se habló de esto. Aquí no ha pasado nada. Pasamos a 2019 con ese desatino del ministro de Energía ante la propia Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que al día siguiente pretendieron matizarlo. O ese mismo día, mejor dicho. O sea, luego de toda la, de todo el escándalo que se generó a nivel virtual, fundamentalmente a nivel de redes sociales, el Ministerio de Energía, el año pasado, ese mismo día, 19 de junio, sacó un comunicado tratando de matizar la declaración del ministro. Y claro, el ministro señalando que él no suele grabar las conversaciones que tiene con legisladores o con gente que le llama por teléfono. Pero digo, se ha de saber quién le llama, ¿no? Se ha de haber sabido que quien le llamó por teléfono fue el asambleísta fulano de tal o la asambleísta fulana de tal. Digo, ¿no? Pero esto también, insisto, pasó de agache. Y ayer mencionamos que la Asamblea, cinco días después, aprobó una resolución por unanimidad. Miren ustedes, todos los asambleístas presentes en la sala respaldaron esa resolución para que se investigue, la típica, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, que tomen cartas en el asunto, que son los típicos términos que utilizamos aquí en el Ecuador. Pero aquí no ha pasado nada. En diciembre, la declaración del ex consejero presidencial Santiago Cuesta, que dijo ayer Fernando Villavicencio en estos micrófonos que sigue omnipresente, ya no ejerce el cargo de consejero, pero lo mencionó Fernando Villavicencio aquí, que Santiago Cuesta sigue siendo parte del entorno presidencial, aunque ya no ejerce formalmente un cargo. No lo sé, a mí no me consta, pero eso dijo ayer Fernando Villavicencio. Tenemos las declaraciones del señor presidente de la república, que ayer las analizamos en este espacio de noticias, dividimos justamente esas declaraciones en tres partes, porque a mí sí me llamó la atención varios tramos justamente de esa declaración del señor presidente de la república, formulada en esa entrevista con el programa Zoom a la noticia de NTD 24, que conduce y dirige la colega periodista Andrea Bernal, cuando señaló el presidente de la república que todo el mundo sabe que en más de una ocasión los asambleístas piden cargos, pretendiendo normalizar una práctica que es totalmente inconstitucional, y que la propia constitución dispone que les cueste el puesto a esos legisladores, que se aprovechan de su condición de tales. Por eso he venido, he venido diciendo en las últimas dos semanas, amigos y amigas, regresamos al año 95, de verdad, o sea, nos metimos en el túnel del tiempo y volvimos 25 años atrás. Hace 25 años, amable audiencia, ya se hablaba de que diputados de la república exigían canongías al gobierno de turno, el túnel del tiempo nos ha trasladado a 1995 cuando pasó exactamente lo mismo, y miren la coincidencia hasta de las fechas, porque la columna que publicó el periodista Jorge Vivanco data de julio de 1995, que terminó convirtiéndose en el principio del fin del vicepresidente de la república. Y la cereza del pastel la puso ayer el señor ministro de salud, el doctor Juan Carlos Ceballos. Que digo, Juan Carlos Ceballos tiene todas las credenciales, al menos en su formación académica, y lo mencionamos tanto en estos micrófonos, cuanto en nuestras redes, tras ser nombrado un académico, un profesional, un hombre muy preparado, etcétera, 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 cuando fue pensionado como ministro de salud pública. Pero a lo largo del tiempo, al señor ministro, me parece a mí, al menos en el, en las declaraciones públicas, digamos, ha cometido una serie de desatinos, una serie de desatinos. Yo no sé si el de ayer fue un desatino. Ayer, Ecoavisa mostraba un extracto de una declaración que hizo el señor ministro de salud en una de las comisiones de la asamblea nacional. Sería interesante saber si la asamblea va a investigar esto. En ese extracto de la declaración del señor ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, ante una de las comisiones de la asamblea, dijo que hay legisladores que ejercen influencias en la gestión hospitalaria del país. Eso dijo el ministro de salud pública ayer. Que en 30 hospitales están siendo auditados. Que hubo un hospital que dio inicio a las indagaciones de la fiscalía, el hospital general de especialidades, Eugenio Espejo. ¿Cómo está ese proceso? Autoridades de la Fiscalía General del Estado. Esto para mí, por ejemplo, esta investigación sobre el Eugenio Espejo, para mí es una noticia. O sea, no tenía yo conocimiento que ya se había iniciado una investigación sobre el Eugenio Espejo. Mi pregunta pública es, ¿esa investigación empezó a partir de la denuncia de quien ostentaba la gerencia del hospital Eugenio Espejo y que se fue haciendo denuncias sin precisar nombres? ¿Esa investigación también va a alcanzar al Baca Ortiz, cuyo gerente igualmente se fue haciendo denuncias similares sin precisar nombres? Más allá de eso, que ya es papel de la fiscalía, insisto, ayer el ministro de Salud dijo que hay asambleístas que ejercen influencias en la gestión hospitalaria del país. ¿Cuáles son esos asambleístas, señor ministro Juan Carlos Ceballos? Volvemos a lo mismo. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Yo personalmente no lo comprendo. No comprendo cómo no terminamos de escandalizarnos. Este tipo de declaraciones de autoridades tienen que ir matizadas. O sea, si ya está diciendo que hay asambleístas que ejercen influencias en la gestión hospitalaria, usted, doctor Juan Carlos Ceballos, es el ministro de Salud. Diga cuáles son esos asambleístas. ¿Cuáles son esos asambleístas? Señor Santiago Cuesta Caputi. Usted señaló al final del año anterior que había legisladores que presionaban al gobierno para tener participación en las empresas eléctricas. ¿Cuáles son esos legisladores, don Santiago Cuesta Caputi? Señor ingeniero Carlos Pérez García, ex ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. ¿Cuáles son los legisladores que le llamaban por teléfono a pedir ecologías en las eléctricas o en los sectores estratégicos del país? Señor ingeniero Rubén Flores, ex ministro de Agricultura. ¿Cuáles son los sectores poderosísimos que están, que son capaces de pagar un millón y medio de dólares para hacerse de un ministerio? O sea, ¿se imaginan ustedes eso? Es una declaración espeluznante y aquí nadie se escandalizó. Que alguien pague un millón y medio de dólares para que le nombre ministro. Claro, ¿cómo recupera la inversión? Pregunto yo. Si van a hacer este tipo de declaraciones, tengan los pantalones de señalar a aquellos que están mal utilizando su rol, en este caso de legisladores, si es que es real eso, y digan los nombres. Presenten las denuncias en la fiscalía, pidan una investigación. Y de ser así, que la Asamblea inicia un proceso de autodepuración, cosa que es muy compleja. A lo largo del tiempo ha sido muy difícil hablar de la depuración de la función legislativa. Ha habido algunos ejercicios muy epidérmicos a lo largo del tiempo. Tal vez, aquel más recordado fue el de 1997 con la denominada Red Peñaranda, que significó que un grupo de legisladores, cerca de una veintena de legisladores, abandonen el cargo. Algunos se fugaron y reaparecieron cuando el proceso judicial prescribió. Porque en aquel tiempo los legisladores manejaban partidas extra presupuestarias, manejaban dinero. Antes del año 98, para contarles sobre todo a los más jóvenes, los diputados de la República manejaban recursos y por eso la comisión más apetecida del Congreso Nacional era la Comisión de Presupuesto. Y hubo algunos personajes que peleaban por, si no dirigir, por lo menos integrar la Comisión de Presupuesto. Algunos de ellos pertenecientes a la Provincia de Manaví, y sé que los manavitas saben a quienes me refiero. Yo identifico al menos a tres diputados manavitas que en su momento integraron la Comisión de Presupuesto. Antes del año 98, queridos amigos y amigas, para refrescar la memoria, ustedes recorrían el país y encontraban canchas de uso múltiple, por ejemplo, o aulas de escuelas unidocentes con el letrero, obra gestionada por el diputado fulano de tal. Cuando los diputados manejaban plata, hasta el año 98, se descubrió la red Peñaranda, y vino pues la modificación constitucional, que fue una de las cosas más destacadas de la constituyente de Sangolquí. El eliminar la posibilidad de que los diputados de la República manejen recursos públicos, y el circunscribir el ámbito del legislador a la legislación y a la fiscalización. El legislador no tiene que gestionar cargos públicos. No tiene sentido esto. Yo reitero, no podemos normalizar estas prácticas, amable audiencia. No puede ser. Gracias, Andrés Reliche. Andrés me dice, también está el caso del cura José Carlos Tuárez, detenido en noviembre del 2018. ¿Alguien se acuerda de ese caso? O también ya nos olvidamos. El del padre José Carlos Tuárez. Detenido como parte de una supuesta red de tráfico de influencias para ofrecer cargos en el sector público a cambio de dinero. ¿Qué pasó con eso? Yo les voy a recordar la reflexión que hice cuando detuvieron a José Carlos Tuárez. O sea, fue un escándalo todo lo que se dijo alrededor de la detención de Tuárez. Que había gente dispuesta a pagar miles de dólares, hasta millones de dólares por por un cargo. Que supuestamente Tuárez había cobrado no sé cuántos miles de dólares por un cargo en la Dirección General de Aviación Civil. ¿Saben qué dije yo en aquel tiempo? Si hay una persona de afuera que es capaz de generar semejante negociación de cargos, es porque adentro tiene alguien que avala la entrega de esos cargos. Una persona de afuera no puede asignar un cargo, pues es alguien de adentro para ingresar a trabajar en el sector público. Yo digo, dentro de este descubrimiento de la red que supuestamente lideraba Tuárez, de cuyo avance investigativo yo no tengo la menor idea y gracias Andrés por traerlo a colación porque me parece muy pertinente, de esto también se habló. ¿Qué pasó con Tuárez y la investigación en torno a él? Ya fueron detenidos e investigados servidores públicos porque está claro que una red de tráfico de cargos en el sector público no puede ser una red solamente externa. Tiene que haber alguien en el sector público, pues. O sea, es por lógica. Si alguien paga X cantidad de dinero para acceder a un cargo, es porque alguien de adentro le va a poner en ese cargo. ¿Cuáles son esos funcionarios públicos investigados? ¿Cuáles son? ¿Qué pasó con Tuárez? Aquí tenemos otro elemento más que se habló y que creo yo lo podemos añadir al famoso reparto del cual estamos hablando. ¿Qué va a hacer la fiscal Diana Salazar sobre estos temas? ¿Va a iniciar también investigaciones de oficio sobre estos temas? Sí, ciertamente la fiscalía, yo insisto, la fiscalía ha iniciado una serie de acciones que a mí sí me parecen contundentes, pero no se puede quedar solamente en esos procesos. Ayer, por ejemplo, un jurista guayaquileño, el doctor Joffre Campaña, decía en su cuenta Twitter que todo el mundo le ha caído a Daniel Salcedo Bonilla, habló del Cargamontón. Es interesante leer este tuit, pero también es discutible. Decía Joffre Campaña ayer, Cargamontón contra Daniel Salcedo, ¿y cuándo los funcionarios públicos que participaron o esos funcionarios van a pasar de agachos ignorados por el conjunto de la sociedad? Digo, estoy parcialmente de acuerdo. No estoy de acuerdo con el término Cargamontón, porque a ver, creo que hemos descubierto en estos últimos dos o tres días quién ha sido este personaje. A mí no me vengan a decir que es un joven empresario. Creo que ayer ya conversamos sobre aquello. Las características de un empresario, de un emprendedor, este señor no lo es. Este señor, por alguna razón o por razones que desconocemos, resulta que tuvo una posición privilegiada, fue contratista privilegiado del Estado, no de hace tres años, sino de hace tiempo atrás, y eso se recogió y lo dirigimos ayer, creo que desde 2012, desde 2014, ha sido contratista privilegiado con el Estado, y siguió siendo contratista en los últimos tres años. Así que a mí no me hablen de joven empresario, ni digan que es un Cargamontón. Yo creo que en los últimos tres días se ha develado quién es este señor, que ha tenido una posición privilegiada y que en los últimos 13 años ha amasado una fortuna, que tiene un grupo de empresas, resulta que tiene plata para comprarse, como dicen, no, tiene plata para, hasta para comprar la risa, no, tiene plata para comprarse en efectivo una casa en un sector exclusivo de la Florida, en 670 mil dólares. Eso yo no lo creo que cualquier empresario puede hacerlo, no, sobre todo si el empresario es honesto, que los hay también. Si suscribo lo que dice Jofre Campaña, ¿y para cuándo los funcionarios públicos que participaron? Pero allí la importancia de que el señor Salcedo, una vez que se recupere, allí la importancia de que él devele cómo accedió a los contratos con el Estado. Por eso es importante, primero, que las autoridades garanticen la seguridad del señor Salcedo. Primerito. Sé que ayer lo iban a trasladar a Quito, finalmente no fue así, supuestamente hubo un deterioro en su salud. Está en un hospital en Guayaquil, di lectura a una nota que daba cuenta justamente de la presencia de grupos de élite, los dos grupos de élite de la Policía Nacional, los dos más emblemáticos, el GOI y el JIR, miembros del GOI y del JIR están resguardando la seguridad del señor Salcedo. Es preciso que el señor Salcedo tenga toda la seguridad del caso, que se recupere y cuando se recupere y esté en condiciones, hable, porque esa es una pieza clave a esta inquietud pública que hacía Jofre Campaña. Él es una pieza clave, sin duda, él es una pieza clave. Por eso hay que garantizarle toda la seguridad del caso. Gracias, gracias, Huguito. A propósito del tema de Tuárez, ¿no? Del que ya nadie habla, ya todo el mundo se olvidó de Tuárez. Dice, para ser director general de aviación civil se debe cumplir ciertos requisitos que recen la ley de aviación civil a propósito de la supuesta compra de cargos. O sea, imagínense ustedes, no cualquier persona puede ser director de aviación civil, pues. Me imagino que no cualquier persona puede trabajar en la dirección de aviación civil. Pero de esto muy poco se habla. Muy poco se habla. Gracias, Ronnie, que me escribe desde Guayaquil, querido amigo. Te abrazo a la distancia. Ya se olvidaron de Hermelindo. ¿Se acuerdan de Hermelindo? Les tomo la lección, ¿ah? ¿Se acuerdan o no de Hermelindo? Este adulto mayor, muy humilde, que reside en la zona de Chungung, para ubicarles geográficamente, Chungungung está ubicada en las afueras de Guayaquil, justo antes del peaje para ir a la vía a la costa, a la vía a la península. Que aparece como contratista de la prefectura de la provincia de Guayas. ¿Qué pasó con Hermelindo? El otro día sale un video que, con unos periódicos atrás, como una especie de prueba de vida, ¿no? Como que estuviera secuestrado y lo muestran como una especie de prueba de vida para decir que está vivo el señor. Sería interesante saber si sobre el señor también hay algún tipo de seguridad. Si lo están cuidando. Así terminamos la semana, amigos y amigas. Así terminamos la semana. Con estas dudas, con la normalización de lo ilegal, de lo inconstitucional, de lo incorrecto. Y aquí, queridos amigos y amigas, no se pretende de modo alguno buscar la existencia de una sociedad perfecta. Ni cuando uno comenta este tipo de cosas es porque es más papista que el papa. No, 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 señores, que no se confundan aquí. Ecuador nunca va a llegar a ser una sociedad perfecta. No existe sociedad perfecta en el planeta. No existe. Pero uno sí aspira que por lo menos desde la sociedad exijamos que el poder político respete la ley y la constitución. Claro está que muchas veces los ciudadanos no lo hacemos. Nuestras autoridades están obligadas a respetar la constitución y la ley y no a normalizar prácticas que son totalmente inconstitucionales e ilegales y que pueden incurrir en delitos, como lo que estoy señalando. La gestión del nombramiento de cargos públicos es inconstitucional y por eso un legislador debe perder la calidad de tal. Eso dice la norma constitucional. Pero aquí hay declaraciones de exministros, de ministros, del propio presidente de la república, pretendiendo normalizar una práctica que es totalmente corrupta. Como sociedad no normalicemos lo que está mal, amable audiencia.